¿Qué es lo que más recuerdo de la organización de los premios? Si buscábamos esa emoción, provocar esa emoción en los premios, el que sintió la emoción muy profunda fui yo. No me lo esperaba, fue una sorpresa y me resultó muy grata. Y de nuevo agradezco a la Fundación que se acordaran de mí. La valoración de esta evolución no puede ser más que positiva. Estoy refiriendo a la disminución en esos 20 años del número de fallecidos en accidentes de tráfico. Pero el punto más importante, en mi opinión, es la concienciación de los conductores. El que recibieran a través de los medios estos mensajes en relación a la seguridad vial es algo que solo pueden hacer los medios de comunicación y los periodistas que se dedican a eso. El que tuvieran un estímulo, que realmente lo es, y un reconocimiento público en un acto realmente notorio y espectacular, creo que es de una eficacia en relación a esta concienciación muy importante. Recuerdo cuando dimos un giro y decidimos invitar a lo que llamábamos el verdugo. Siempre entrevistábamos a víctimas, su testimonio era muy importante, pero nunca habíamos visto el otro lado. Es decir, la persona que provoca un accidente mortal por ir ebria conduciendo. Se trataba de un joven estudiante de Derecho, en el que pudimos conocerle bien su entorno, su familia, y en el que vimos la otra cara de la tragedia. Ese chico arruinó su vida, la de su familia, la de su novia, etc., por todas las consecuencias que tuvo, digamos, su mala conducción y su actuación. Fue muy emocionante para mí y para todo el equipo.